¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cocina de Leti. Señores, un saludo especial para todos ustedes. Yo lo sé, yo sé que muchos hombres miran mi canal y siguen mucho mis comidas, mis recetas y les agradezco. Gracias señores, gracias caballeros, muchachos, jóvenes, por ver mi canal. Y les quiero decir que vamos a empezar este año, miren, de lo más delicioso. Vamos a empezar este 2015 de lo más delicioso. Y por qué no, vamos a empezar con unas chuletas de puerco en salsa de piña. Ustedes dirán, ¡en salsa de piña señora! Pues espérense que vean esto. A mi manera señores, acuérdense, por lo menos inténtenlo. Si no les gusta, pues qué les puedo decir. A mí me gusta, a mi familia, a mis hijos les gusta esta receta y pues hoy quiero compartirla con ustedes. Vamos a empezar con algo delicioso este año. Así es que, ya regreso con ustedes ahorita para decirles los ingredientes que vamos a usar para esta riquísima receta. Vamos a usar estas riquísimas chuletas que yo he comprado en mi mercado. Y pues estas están así, miren amigas. Están un poquito delgaditas como ustedes pueden ver. Y estas las vamos a sazonar para ponerlas a un comadito. Y vamos a usar para esta riquísima receta. Pues miren, vamos a usar una cucharada de agua, agua regular. Dos cebollitas cambrán, como pueden ver aquí. Un poco de mantequilla. También una barrita de mantequilla. Vamos a usar lo que es a perejil, dos ajos, sazonamiento, sazonamiento de limón, limón pepper, lemon pepper, lo que le llamamos en inglés. Y un poquito también de sazonador regular. Dos ajitos para esta receta. Un poco de lo que viene siendo este maicena sin sabor, lo que le llamamos en inglés cornstarch. Un poquito, un chorrito de vinagre vamos a usar para esta receta. Y pues la piña. ¡Auch! Ya se me rompió mujeres, miren, enseñar que esta piña está buenísima. Vamos a usar esta piña, vamos a cortar unos pedazos, porque algunos, parte de este jugo vamos a hacer en un caldito. En un caldito que vamos a hacer para esto en una crema especial. Le vamos a sacar un poco de jugo y también vamos a usar un poco de piña asada. Así es que amigas, lo que vamos a hacer ahorita, inmediatamente, para poner a nuestro sartén va a ser lo siguiente. Miren, vamos a sazonar lo que vienen siendo estas chuletitas. Vamos a revolver todo, todo lo que hemos hecho aquí, toda la mezcla de hierbas y especies. Y pues lo vamos a agarrar así, miren amigas. Vamos a ponerle un poco y lo vamos a poner en un sartén que ya estoy precalentando y que ahorita les enseño. Las vamos a dorar un poquito en mantequilla y un poquitito de aceite nada más. Pero ya regreso con ustedes ahorita que ya tenga esto en mi comar. Amigas, aquí estamos, miren, con la mitad de la mantequillita ya desbaratándola aquí. Pues para poder poner nuestras chuletitas que vamos a dorar aquí en mantequilla. Le puse solamente una cucharadita de aceite, de verdad, para que se puedan dorar bien. Y pues aquí están, miren, aquí está la mantequilla y ahora lo que vamos a hacer, bueno, vamos a poner estas que ya le he puesto, ya le he puesto el sazonamiento hacia abajo. Y las vamos a dejar así, que se vayan dorando. Y ya que esté esto, amigas, ya les enseño cómo va quedando todo. Pues, miren, amigas, aquí que ya se está dorando nuestra chuletita y lo que voy a hacer es ponerle un poquito más de sazonamiento por arriba. Para cuando las golpeen, pues ya, ya estén completamente sazonadas de los dos lados. Y les tengan un sabor exquisito. Ahí está. Pues, amigas, aquí estamos, miren, mientras mis chuletas las he tapado, para asegurarme que queden bien cociditas y luego las voy a destapar para que se doren. Aquí he puesto un sartén, amigas, ya a empezar. Y lo que vamos a hacer allí, le vamos a poner la otra mitad de la mantequilla que le habíamos puesto, ¿se acuerdan? La otra mitad la vamos a derretir aquí. La vamos a derretir. Y, este, vamos a esperar que se derrite un poquito. Y lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a, vamos a ponerle todo lo que habíamos picado allá. A ver si se acuerdan ahorita. Déjenme enseñarles. Aquí está, todo lo que habíamos hecho, la cebollita, el ajo, este, le he puesto un poquito de, de colita de cambrán, o sea, lo que viene siendo la cebollita, la parte de atrás. Toda la cebolla la piqué, nada más dos cebollitas y dos ajos. Y lo vamos a poner aquí. Y a esto, ahorita que empiece a cristalizar un poquito, le vamos a poner un chorrito de lo que viene siendo de, un chorrito de vinagre. Pero ahorita, pues ahorita lo vamos a, a empezar a que se vaya cristalizando un poquito. Y ahorita que esté, por lo pronto vamos a destapar esto, amigas. Vamos a destapar esto. Y lo vamos a, miren los vistacitos como están quedando, amigas, bien doraditos. No sé si lo pueden ver. Espero que sí. Espero estarme grabando bien, amigas. Como siempre estoy sola, ya saben. Mi hija me ha dejado sola, así es que aquí estoy, amigas, haciendo lo mejor que puedo. Para complacerlos a todos ustedes. Y miren, aquí vamos a dejarlo con unos 3, 4 minutitos que cristalice esto. Se cosa bien la, lo que viene siendo el ajito. Por lo pronto, ¿se acuerdan la cucharadita de agua que teníamos allí? Una taza de agua, le vamos a poner dos, dos cucharadas de maicena. Porque quiero que se espese, que se espese esto que vamos a hacer allí. Y lo vamos a batir bien batidito. Esto se debe de hacer en agua helada. Para todo esto, para que quede bien disuelto. Yo necesito que quede bien disueltito. Y pues esto ya casi, ya casi mero está. Y lo que vamos a hacer ahorita es, se lo vamos a poner. Así como ustedes lo miran, amigas. Si pueden darse cuenta, miren, ha quedado con un caldito. Y ahí le vamos a echar un chorrito de vinagre. Un chorrito y también un poquito de sal, pero voy a esperar a que se, a que se empiece a hervir bien para poder agarrar bien el sabor. Y entonces ya lo podemos probar de salecita. Por lo pronto vamos a dejarnos así unos minutitos. Quiero que esto se espese, amigas. Y les voy a enseñar el espesor. Pero por lo pronto aquí mis chuletas, pues ya, ya casi les falta muy poquito para que las saquen. Y se las enseñe cómo han quedado. Cómo las he sacado yo. Y enseñárselos a ustedes. Pero ya regreso con ustedes, amigas. Ahorita que tengan esta consistencia como yo la quiero. Pues miren, amigas. Hasta aquí ya está el espesor que yo les estaba comentando a ustedes. Miren, así es cómo ha quedado nuestra mezcla. Con toda la cebollita, con todo el parsley. Y lo único que le hace falta a esto, le hemos puesto también. Acuérdense, un chorrito de vinagre. Y también un chorrito de la piña. Ok, nada más como dos cucharadas de chorrito de piña. Y un poquito de sacenador, de lo que viene siendo sacenador regular. Que ya saben que trae sabecita. Y pues eso es todo. Lo vamos a batir bien batido. Quiero que ustedes lo prueben a su gusto. No debe de quedar ni muy dulce, ni tampoco salado. Porque le da un sabor especial a la piña. Entonces quiero que hasta por aquí la prueben por favor a su gusto. Mmm, a mi gusto ya está. Ok, so ya le voy a pagar porque este es el espesor que yo quería. Ahora la piña lo que vamos a hacer amigas es que la vamos a poner en el comal. Como si la fuéramos a asar. Como si la fuéramos a asar. Aquí la vamos a dejar. En muchos países le llaman asar, le llaman tatemar. No sé amigas, ustedes díganme como. Yo lo conozco como asar cuando uno lo asa en comal, ¿verdad? Pero pues en algunos lugares le llaman tatemar porque los pone uno así. Pero bueno, ustedes, yo lo estoy asando aquí en un comalito. Y los voy a asar, los voy a voltear de dos lados. Y ya estamos listos para preparar esta riquísima. Miren amigas, esto es lo que, este es el resultado de la piña. Como yo la quiero asada. Ok. Esto es lo que estamos esperando. Ya en unos, en un minutito, menos de un minuto le apago al comal. Y ya la tengo lista. Y así ya está caramelizada y lista para esta receta. Ahorita regreso con ustedes. Pues hija, acércate para que mi gente vea lo rico que me ha quedado estas chuletas. Miren mujeres, lo que vamos a hacer es esto. Muy fácil. Vamos a poner una de nuestras chuletitas que hemos hecho aquí. Y pues las vamos a acompañar así de sabrosas. Yo las estoy acompañando aquí amigas con un, con una riquísima arroz blanco. Y entonces aquí a esto le vamos a poner esta riquísima salsa. Lo que viene siendo la salsa de piña amigas, que quedó sabrosa. Acuérdense que esta salsa lleva un poquito de, de jugo de piña. Y pues para acompañarlo aquí. Como siempre amigas, el chile, ustedes lo saben muy bien. El chile no puede faltar en mi casa. So aquí yo lo hice acompañar con unos chilitos. Y pues también aquí vamos a poner lo que viene siendo la piña. Mira, miren nomás amigas, que deliciosa que va aquí, aquí. Uff, ay señores, no me envidien. Déjenme decirles que esta receta ha quedado sabrosísima. Así es que si quieren ver la prueba amigas, miren, déjenme decirles. Pues mujeres, miren aquí prescimiendo este riquísimo plato. Me da risa porque a mí el chile, señores, el chile no puede faltar en esta cocina. Y déjenme decirles que esto ha quedado, miren. Esta piña asada está, pero para reyes, señores, consiéntanse. Salgan, consiéntan a sus esposos, a sus novios. Sorpréndanlo, ya viene el día de Valentina, amigas. Así es que digan, esta mujer que ajendrosa, que ajendrosa es. Seguro que me caso con ella. Miren. 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 Miren, amigas. No lo puedo resistir. Lo siento. Adelante, los invito a que hagan esta otra receta. Y no se les olvide dorar sus chiles, torear sus chilitos, porque estos están pero riquísimos. Hasta luego. Y espero que esta otra receta también sea el agrado de todos ustedes. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.